Una vez más, los dictados bélico y supremo, volvieron a caer. ¡No mames, otra vez! ¡Ey! ¡Tranquilo! Pero alguna vez te has preguntado, ¿por qué carajo pasa esto? ¡No quiero dormir! ¡Quiero respuestas! Pues quédate en este videíto ricolino, que enseguida te lo explico. Ya es muy común de que en determinado momento, los plugins que usan algún app y con inteligencia artificial, dejen de funcionar. Esto, es debido a un sobreexceso de solicitudes, que ha hecho que los servidores se caigan. Y aunque hay algunas veces de que después de un tiempo se restauran por sí solas, en otras ocasiones, ya no vuelven a servir jamás. Así como tu ex. ¡Eso es verdad! Todo esto con el tiempo se vuelve un tanto desesperante y estresante, porque constantemente, hay que estar cambiando, y cambiando, y seguir cambiando de APIs. Y honestamente, no es tan fácil conseguir un API, que sea compatible con los dictados. Y pues por eso, nos hemos visto a la penosa necesidad de empezar a limitar los usuarios. Con esto, tanto mi Android accesible, como Tecnolocos, buscamos ofrecerte una mejor experiencia en cuanto a nuestros dictados. Y a partir de hoy, el dictado supremo y el dictado bélico, tendrán su propia versión premium. Y cada dictado, tendrá un acceso a un máximo de 80 usuarios. Esto significa, que solamente los usuarios que estén autorizados, podrán usar el dictado supremo y el dictado bélico. Oye, mi Tui, ¿y cómo puedo tener acceso a los dictados? Para poder ser elegible, tienes que depositar 10 dólares a mi cuenta personal. Ah no, ese no soy yo, ese es el otro. Nah, mentira. Todo este tipo de complementos seguirán siendo gratuitos. Porque la idea principal es que tú, Android, disfrutes de tu bonito telefonito con Android. Y tanto mi compadre Emanuel Cruz, como yo, te brindaremos las mejores herramientas posibles. Así que para esto, abriremos una convocatoria, la cual, será de la siguiente forma. En la caja de comentarios, les dejaré el enlace del canal de Telegram, GESUOPELICOMX. Ahí, encontrarán en la última publicación unas instrucciones más detalladas. Y también, encontrarán un bot de Telegram, el cual, se llama, GESUOMXSOPORT. Ahí, será donde tendrán que mandar su nombre de usuario de GESUOP, y también, a cual de los dos dictados quieren tener acceso. Ejemplo. Quiero tener acceso al dictado supremo, y mi nombre de usuario es, la robotina golosa. Cabe mencionar que solamente podrán elegir uno. Así que piénsenlo muy bien. Ponteverga. Les recuerdo que solamente tendrán acceso 160 personas en total, y estas mismas, serán distribuidas de 80 personas para cada dictado. Y conforme vayan mandando su solicitud, será la manera en que se vayan añadiendo. Así que, muévete, para que no te ganen tu lugar.